La Cancha de la Universidad Católica El Número 1 de Estudiantil San Miguel, Nicolás Riaño El Número 10, Benjamín García El Número 9, Luciano Herrera El Número 3, Gabriel Mardones El Número 8, Benjamín Valdivieso El Número 4, Benjamín Díaz El Número 6, Manuel Olave El Número 7, Javier Núñez El Número 5, Manuel Drago Y me falta Vicente Miranda Que no sabemos cuál es el número Ya me lo van a decir Por Tomás Bata, el 77 Arquero Tomás Álvarez, el Número 9 José Andrada, el Número 14 Benjamín Andrada, el Número 8 Emilio García, el Número 5 Felipe Breti El Número 7, Juan Carlos Valenzuela El Número 11, Vicente Baeza El Número 5 Hay otros 5 también, Bastián Osorio El Número 1, el otro portero de Bata Es Diego Molina El TT de Tomás Bata Es Mauro Yera Y el preparador físico Jorge Zúñiga En Estudiantil San Miguel El TT es Pablo Martínez Y el preparador físico Jim Castro Los árbitros son Claudio Borges Y Javier Fernández Ya va a empezar el partido chicos Quedan 5 minutos Se juegan 20 minutos cronometrados Ah, ¿qué es el nuevo auspicio? Claro, por supuesto Contamos con los nuevos auspiciadores A E2 Sport Comodidad para los deportistas Para los joquistas Botines, botas ¿Qué se yo? Guantes Protecciones para los arqueros también Y ferretería metropolitana ¿Verdad? Ferretería metropolitana El nuevo auspiciador Que tienen los Muppet 2021 Muppet Roller Y ferretería metropolitana Materiales de construcción Herramientas eléctricas Ubicadas en Alamea 1905 Esquina Cienfuegos Hay estacionamiento Sergio para los clientes Eso Chicos Estamos a la espera El inicio De esta final Torneo Sergio Villegas Un recordado periodista Que impulsó bastante el hockey A la etapa de los 80 Y parte de los 90 También Dando Mucha discusión A lo que fue la selección De sus años En el campeonato del mundo Que se desarrolló La tortuga de Talcahuana Específicamente El torneo Milo también Él era el que Hacía todos los contactos Con los canales Canal 3 En esa época Así que eso chicos Así que compartan Todos los que están viendo acá Vamos a compartir Esta final Vamos a compartir Con todos los torneos Que tenemos nosotros Torneo, torneo, torneo Torneo Estamos compartiendo con todos nuestros amigos Este torneo Torneo Sergio Villegas Esta es la primera vez que se hace este torneo En homenaje a ese periodista Le mandamos un saludo a toda su familia A la familia de Sergio Villegas Los árbitros del encuentro ya se están Alistando Claudio Borges y Javier Fernández Vamos a preguntar No me falta Vicente Miranda Vicente Miranda Ya tenemos el número de Vicente Miranda No nos faltaba ese número A ver Vamos a repetir entonces chicos la alineación de estudiantil San Miguel El número uno Número uno el portero Nicolás Riaño ¿Verdad? El número diez es el otro portero Estos son los arqueros entonces El número diez Benjamín García Va a ingresar el primer portero Nicolás Riaño El segundo tiempo entra Benjamín Vamos a ver, vamos a ver cómo está el partido El número nueve El número nueve Luciano Herrera El número tres Gabriel Mardón El número ocho Benjamín Valdivieso El número cuatro Benjamín Díaz Seis Manuel Olave Siete Javier Núñez Trece Manuel Drago Y cinco Vicente Miranda Gracias Pablo Ahí estamos entonces con la alineación de estudiantil San Miguel Y por bata El número setenta y siete El arquero Tomás Álvarez El número uno Diego Molina El otro portero El número nueve José Andrade El número catorce Benjamín Andrade El número ocho Emilio García El número cinco Felipe Preti El número siete Juan Carlos Valenzuela El número once Vicente Paeza Y el otro cinco que hay en bata Que vamos a preguntar Vamos a aclararlo después Está Bastián Osorio Ya chicos Está a punto de iniciarse el encuentro Están en sus respectivas arengas Cada uno de los equipos acá Con sus DT Vamos a ver qué pasa Este encuentro Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo A todas nuestras telespectadoras de los MAPE Ahí está Bata Con sus DT Bastián Cuéntame una cosita Bastián ¿Cómo estás? Aquí para los MAPE Bien oí Bastiento bien con la cintura Y el otro Felipe Preti ¿Con qué? Por la número dos entonces Ok, gracias Listo Ahí aclarado ya El número de las camisetas Se van a alinear los equipos Al centro del campo de juego Para saludar al público Tanto a los que estamos a este lado Como a la tribuna ¿Verdad? Los telespectadores ¿Qué podría decir? La parte enorme Ahí está la arenga De Estudiantil San Miguel Ya preparándose Para salir al campo de juego Se están alineando al centro Con los árbitros Se viene esta final Torneo Sergio Llega Primera versión De este torneo Ahí van a saludar el equipo Son 20 minutos cronometrados Listo A saludarse los compañeros De deporte ¿Verdad? Iguales en la cancha Pero amigos Fuera de ella Varios de ellos Ahí está Manuel Olave Que viene para acá Acá están los de Baza Saludando también Ahí está saludando Ya Vamos a iniciar En el encuentro Ahí está Drago El número de 13 Buen jugador Drago Estudiantil San Miguel ¿Verdad? Llegamos a hacer Ahí están las inscripciones De Claudio Borges Para las bancas De cada equipo Tiene que estar Con mascarilla Dice Se va a iniciar Entonces El encuentro Estamos listos ya Son 20 minutos Como digo Cronometrados 20 minutitos Cronometrados Acá en este encuentro El número 4 El número 4 Día Drago Nueve Y el portero, Nicolás Riaño. Ahí están las fianchas de titulares del equipo de... Esto es utilizar Miguel. En Bata está el número 2, Felipe Breti. Que alcanzo a distinguir. Que podamos ver los números porque no se nota. No están en los pantalones los números tampoco. Va a iniciar Bata este primer tiempo. Vamos, chicos. Va a comenzar Bata. Y finito el encuentro, chicos. Ahí va saliendo Bata con el número 8. Emilio García. Recomendación de Tirza Miguel. Ahí va Drago, Drago, Drago. Cae Drago. No marca ninguna falta. Recupera Bata al fondo. Ahí va a estar con el número 2, Felipe Breti. Ahí va el número 14 de Bata. Andrade. Ahí va el número 2, Breti. Tenemos a Breti y Andrade. 8 de Bata. García. Ahí recupera a Tirza Miguel con Drago. Ahí va Drago. Drago con Núñez. Ahora por la banda derecha sube. Recupera a Manuel Olave que está al fondo. Juega con Núñez. La va a descargar. La descargó para Olave. Drago. Drago. No. Probada de distancia. El número 4. El número 4, Díaz. Díaz de hecho en Tirza Miguel. Ahí va Drago. Cae Drago. Va a estar el número 2 de Bata. Descargan ahora para el número 9 de Bata. Andrade. Ahí va Olave. Va Olave. Duñez. Drago. Va Drago. De último está Olave ahora. Sube. Buscando ya en la punta, punta, punta. Amiga. Olave. Sube Olave. Olave busca la volea Drago. Recupera a Bata. García. García. Le va a hablar con el número 14 de Bata. Andrade. Recupera a Tirza Miguel al fondo. Con Olave. Olave. Prova de con Núñez. Ahí va Núñez. Núñez. Para Díaz. El número 4. Arma, arma. Arma, arma. Sigue, sigue. Drago. Con Díaz. Ahí Díaz. Díaz que está de última hora. Díaz buscando a Núñez. Ahí va Núñez que prueba el arco. Va saliendo ahora Bata con el número 2. Bretton. Bretton que buscaba el número 9. Andrade. Bretton para el número 8. García. García buscaba el 14. Andrade. Ahí va Olave, Olave, Olave. Atento el portero de Tomás Bata. Tomás Álvarez. Lo va el 9. El 9 Andrade. Descarga para el 14. El otro Andrade también. Atento el portero de Estudiantil San Miguel. Nicolás Riaño. García. Con Bretty. Ahí va a ver. No se pina Bretty. Bretty la descargó entonces. Nuevamente para el 14 Andrade. Bretty. Bretty. Está de último. Bretty con Andrade. Andrade para Bretty. Que está de último para probar de distancia. Atento el portero. Nicolás Riaño de Estudiantil San Miguel. Díaz. Díaz con Olave. Olave con Núñez ahora. Tiangula. Tiangula. Díaz. Otra vez. Dale. Díaz para Núñez. Núñez. Díaz. Díaz. Ya está abierto. Díaz, Núñez. Díaz. Díaz para Drago. Está de arriba Drago. Drago, Drago, Drago. Con una manito Drago. Ahí va Díaz que la descargó. Descargó para Núñez. Ahí va Núñez. Núñez que buscaba. De la humanidad de un jugador por ahí. Recupera Andrade al fondo para Tomás Bata. Va Bata. El número 14. Benjamín Andrade. García. García. Ahora para Andrade. Benjamín Andrade. Ahí está el número 9. El otro Andrade. García. García. Aquí está García. Aquí Chalúñez. Recupera a Olave. Al fondo para Estudiantil San Miguel. Estudiantil San Miguel. Va Estudiantil San Miguel. Busca el número 13. A Drago. Arriba. Arriba. Drago. El acorazado de Estudiantil San Miguel. Ahí va Drago. Va a descargar. Está buscando a Díaz. Drago, Drago. Drago para Olave. Olave está de último. Drago. Drago. Drago, Drago. Olave. Está una buena. Se demoró mucho. La tenía que atar antes. Recupera García. Para Bata. Ahí va Preti. Sube Preti. Para Andrade. Preti. Rueba al arco. Le sale León Altiro. Altura. Va a jugar Estudiantil San Miguel al fondo. Ahí está Núñez. Núñez que sube. Con la manga izquierda. Ahí está Díaz. Díaz para Núñez. Está de último Núñez. Ahora no. Ahora está Olave. Está rotando el equipo de Estudiantil San Miguel. Díaz. Núñez. Ahí va Núñez. Para Olave. Olave Núñez nuevamente. Tac, tac. Suena la hocha acá en la cancha católica. Ubicada en Alonso de Ercilla en el 200. Comuna de la Florida. Olave. Andrade. Drago. Recupera. Ahí va Andrade. Para Preti. Preti que no hay distancia. Atenso el portero. Recuerda el reaño de Estudiantil San Miguel. Olave. Olave buscando a Drago. Ahí va Drago. Choca. Recupera Andrade. Andrade con otro Andrade. Preti. Andrade. Recupera Olave para Estudiantil San Miguel. Sale muy rápido con Drago. Ahí va Drago. Va Drago. Drago. Manuel Olave. Olave hoy intentaba un lujito. Así sale. Recupera a Drago para Estudiantil San Miguel. El acorazado de Estudiantil San Miguel. La va a descargar. Prefiero bajarla para Díaz. Ahí la tiene Díaz. Que va a apoyar de distancia. Díaz. Recupera a Bata con Andrade. Casi se la pinchan. Cobran. Sí. Una falta. En el vértice dice el árbitro. Va a jugar Estudiantil San Miguel al fondo. Lo va a ejecutar Olave para Díaz. ¿Verdad? Ahí está. Díaz. Díaz la va a descargar para Núñez. Núñez. Prueba el arco. Casi esos rebotes salen a veces. Olave. Ataca a Estudiantil San Miguel. Se va por detrás del arco. Olave. La descargó para Díaz. Díaz buscando a Núñez. Muy rápido se mete. ¡Uy! Era buena la idea. Va Díaz. Díaz para Núñez. Núñez para Drago. Ahí va Drago. Muy habilidoso Drago. Drago la descargó ahora para Díaz. Ahí va Díaz. 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 Se pasa uno. Se perdió. Se va a pasar a dos. Se recupera García. Andrade para el otro. Andrade. Ahí va Andrade Benjamín. Andrade para Andrade. ¿No? Decidió descargarla para Bretty. ¿No? Sí. Busca a Bretty acá. Ahí la tiene Bretty. Bretty combina nuevamente con Andrade. Va. Sube por la mano izquierda. La descarga para García. Ahí va García. La descargó para Bretty. Bretty va y sube. Andrade. Busca a Andrade. Se la pinchan todos. Recupera a Estudiantil San Miguel. Cuando ya van 12. Quedan 12 minutos con 16. Segundo va Díaz. Sube número 4. Estudiantil San Miguel. Muy rápido el hombre también. Uno de los acorazados de Estudiantil San Miguel. Recupera a Bata con Andrade. Va Bretty ahora. Ahí va Bretty. Bretty para Andrade. Se la pinchan a Andrade. Díaz. Olave. Al fondo está Olave. Sube Olave por la manga izquierda. Buscando nuevamente a Díaz. Díaz con Olave. Díaz. Díaz con Núñez. Está de último Díaz ahora. Sube un poquito. Ahora el último es Núñez. Marcan falta, ¿verdad? Cae un jugador, ¿verdad? Alega falta. Marcan la falta de Estudiantil San Miguel. Está diciendo que... Está que marcha tarjeta. Hay tarjeta. ¿Marcó una tarjeta, parece? Parece. Parece que tiene tarjeta número 13. No sé. No me quedo claro. Ahí está Bretty. Sube Bretty de Bata. Recupera... Núñez. Estudiantil San Miguel. Buscando a Drago. 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 Drago probada de distancia. Hay un tirito. Recupera García para Andrade. Ahí va Bata con Andrade. Andrade se la pinca. Ay, se murió. La tuvo Bata ahí. Va Manolo Olave subiendo rápidamente. Con el costado izquierdo derecho. Va Olave. Se enfrenta García. Se va por detrás. El arco la descargó para Núñez. Bata ya. Estudiantil San Miguel pide minutos. Ahí está. Drago que prueba con potencia. Ahí está Drago. Núñez. Olave. Ahí la tiene Olave por la manga derecha. Buscando a Díaz. Está Díaz. Díaz. Es prueba. Se la pincha. Bretty. Va Bretty. Bretty con Andrade. Andrade. Bretty. El otro Andrade. Ay, se llevó con Andrade. Núñez en la devolución. Prueba, Bretty. Atento, el portero. Nicolás Rianna. Estudiantil San Miguel. Ahí la pumen ahí. Marcan dos minutos solicitados por Estudiantil San Miguel. Chicos, partido intenso. Restan diez minutos. Marca dos a cero. Acá en la cancha de la Universidad Católica. Urgada en Alonso del Silla. Mil doscientos. Comuna de... Sa... De... La Florida. No, no, La Florida. Todos estamos en La Florida. Ya. Vamos, chicos. Entretenido el partido. Ahí están los jueces de este encuentro. Apretadito, apretadito el marcador. Acerito. Ahí están diez con veinticinco. Ahí conversan los jueces del encuentro. Claudio Borque y Javier Fernández. Ingresó en Bata el número siete. Ingresó en el número siete. El número siete de Bata es Valenzuela. Y también entró el número cinco. Bastián Osorio. Ingresó entonces Osorio y Valenzuela. Osorio y Valenzuela ingresan a Tomás Bata. Osorio y Valenzuela. Se va a jugar un bullying. Entonces se va a ir el bullying. Prana, Preti, Preti. Para Valenzuela. Acabo de ingresar. Para Osorio, que también ingresó recién. Ahí está Osorio. Sube Osorio. Busca Osorio. Se da la vuelta a Osorio. Osorio la descarga para Preti. Preti buscando Valenzuela. Se la pasa a Romina. Porque la recupera Andrade allá al fondo. Ahí está Preti. Preti, Preti, Preti. Se queda acá en el barco. Están todos marcados. Se la pasa a Andrade. Andrade busca Valenzuela. Está solo Valenzuela. Buena idea. Recupera a Estudiantil San Miguel. Como un Drago. Ahí está Drago. Para Díaz. Díaz. Díaz para Lúñez. Ingresó el número 5 de Estudiantil San Miguel. Miranda. Ingresó Miranda el número 5. Estudiantil San Miguel. Prueba de distancia. Díaz. Está Miranda ahora el número 5 de Estudiantil San Miguel. Ahí va Preti y debata. Preti ataca por la manga derecha. Para Valenzuela. Ahí está Valenzuela. La descarga para Osorio. Ahí va Osorio. Que prueba busca. Para Preti nuevamente. Preti la descargó. Para Andrade. Ahí va Andrade buscando a Valenzuela. Valenzuela se pega. Recupera Díaz. Díaz buscando a quién. A Drago. Drago. Drago buscando a Núñez. Núñez. Núñez con Miranda ahora el número 5. El número 5. Vicente Miranda. Ahí está Núñez. Ay, le da buena idea. Que fuera más atento el portero de Tomás Bata. Ahí va Andrade. La descarga para Valenzuela. Número 7. Va el número 7. Marcan la falta. Preti va a jugar. Preti para Osorio. Andrade, Valenzuela, Breti, Rota, Bata. Ahí está Osorio. Está rotando. Va a probar la distancia de los palines. Va el número 5. Vicente Miranda. Atento. Miranda. Miranda la descargó para Drago. Ahí va Drago. Drago. Drago, el acorazado de Estudiantil San Miguel. Drago. Drago para Díaz. Ahí está Díaz. Díaz buscando a Núñez. Núñez buscando a Díaz. Drago. Drago. Drago con el número 7. Con Núñez intentaba algo. Recupera Pata al fondo con Andrade. Número 14. Benjamín Andrade. Ahí va Osorio. Osorio que busca a Preti. Que está solito acá. Mira a Preti. Proba a la arco. Atento el portero. Riaño va saliendo. Se quiere decir que es de Estudiantil San Miguel. Con Núñez que prueba no. Prefirió el número 5. Gol. Chicos. Gol del número 5. Vicente Miranda. A los 7 con 22. Miranda. A los 7 con 22. Abre el marcador. Restando 7 con 22 de este primer tiempo. El número 5. No está. Gol, 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 gol. Chicos para el Estudiantil San Miguel. Marcador 1 a 0. Breti. Va Breti de Bata. Buscando Valenzuela. La va a descargar Valenzuela para Osorio. Ahí está Osorio buscando a Freti. Abre el marcante. Oye. El bote jugado ahí. Miranda, el autor del gol. Vicente Miranda. Recupera para Estudiantil San Miguel. Ahí va Núñez. El número 7. Buscando a Drago. Como el acorazado de Estudiantil San Miguel. Drago, Drago. Muy avivioso Drago. Núñez, Drago. Buscaba a Díaz ahí. Ahí va Osorio de Bata. Osorio. Como con el pase Díaz. Ay, le dan el patín a Osorio, a Drago. Valenzuela. Atento el portero de año. La saca. Estudiantil San Miguel. Recupera Bata. Emocionante el encuentro. Chicos, acá. Va a probar. Marcan una falta. Marcan una falta. Va a jugar en el vértice inferior. Estudiantil San Miguel. Núñez. Con Díaz. Ahí va Díaz que va subiendo con la manga derecha. Busca el arco. Un tiro intentaba Miranda, el autor del gol. La lucha. Marcan. Se apoyó en la baranda. Dice el árbitro acá. No lo puede hacer. Valenzuela juega ahora para Bata. Con Preti. Ahí va Preti. Preti con Valenzuela. Ahí va Osorio. Osorio buscando a Preti. Ataca. Rota la Bata. La lucha va rotando. Andrade para Osorio. Ahí va Osorio. Valenzuela. Osorio buscando a Valenzuela. Recupera Estudiantil San Miguel. Ahí va Drago. Drago. El acorazado de Estudiantil. Buscado. ¡Gol! Nuevamente. El número 7. Pase de Drago. El número 7. Ahí la lucha el número 7. Núñez. A los 5.38. Aumenta el marcador. Habilitación entre Drago y Núñez. Anota Núñez. Quedando a 5.38. Marcador ya 2 a 0. Favorable a Estudiantil San Miguel. Solicitaron minutos acá. Marcador 2 a 0. Vamos a resumir. A los 7.22. Miranda. Y a los 5.38. Núñez para Estudiantil San Miguel. Marcador 2 a 0. Restan 5.38. De esta primera etapa. Entretenido encuentro. Sí. Muy peleado. Muy rápido. Muy rápido hoy. Muy rápido. Rapidísimo. Ya. Ahí se va a reanudar el encuentro. 2 a 0 el marcador, chicos. Valenzuela para Preti. Ahí va Preti para Osorio. Ahí va Osorio. Pastiano Osorio. Preti. Preti, Marta Osorio. Osorio. Número 5, Vata. Pastiano Osorio. Preti. Preti para Osorio. Ahí va Osorio. Preti. Preti, Preti. Busca Preti. Andrade. Atrabe. Atrabe. Reti. Está. Hay una falta ahí. Te marcaron. En la falta que marcó el árbitro Claudio Orquez. Ahí están chicos 4'58 ya de esta primera etapa Ya están 5 minutitos, 4 minutitos ya 4'58, 5 prácticamente Bajo el bata, Osorio con la entrada Osorio parece que le quiere pegar al arco Cada más un patín Ahí va Díaz, Díaz buscando a Drago Prueba de distancia, hay un rebote Recupera, ahí va Bretty, Bretty buscando a Drago Bretty, Bretty, Bretty Ahí está a Drago, se la entregan al ladito Bretty, Bretty la descarga para Osorio Ahí está a Osorio, chocan entre Bretty y Osorio Andrade, Andrade buscando a Osorio Osorio la va a tocar con Bretty de nuevo Ahí va, Valenzuela, Osorio Busca a Osorio Por detrás del arco Buscando, buscando Andrade Ya corrió el tiempo, tiene 45 segundos para disparar Ah, 10 segundos listo La tenencia de Bocha Va sacando Miranda por estudiantil San Miguel Al autor de uno de los goles Para Díaz, ahí va Díaz Díaz con Núñez Núñez, Drago Drago Quedan 3 minutos chicos y medio próximamente de esta primera etapa Marcador 2 a 0 favorable a estudiantil San Miguel Ahí va Núñez Para Miranda Miranda está de último Tiene que tirar al arco ya Se cumplió el tiempo, va a jugar Bata Andrade con Bretty Va sacando Bata al fondo Buscando a Osorio Terceta Drago Va a salir Drago Se puede poner un poco Drago Ahí va Drago Drago para Núñez Núñez Ahí va Núñez, Núñez Buscando Díaz Díaz para Núñez Ahí va Núñez buscando Ay, no se entendieron bien Recupera Bata al fondo, sí Recupera con Osorio Osorio Andrade Gol 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 De Valenzuela Número 7 Muy buena jugada A los 2 con 34 Número 7 Valenzuela El 7 Valenzuela A los 2 con 34 Valenzuela Abre el marcador para Bata Cuando restan 2 con 34 Chicos, marcador 2 a 1 Se pone más interesante el encuentro 2 a 1 el marcador Restan 2 con 27 Ahí está Núñez Núñez que busca Miranda al fondo Se aplicó Bata Buscó los espacios Y entró, encontró el espacio Valenzuela ahí Con otra habilitación, ¿verdad? Ahí está Díaz Díaz buscando al fondo A Olave A Olave Olave con Díaz Miranda Se cumplió el tiempo de tenencia a la bocha No tiraron nunca al arco Hay un tiempo para poder tirar al arco Ahí va Altrade El gol de Tomás Bata 2 a 1 Díaz al fondo Buscando a Núñez Núñez que busca a Olave Proba al arco Dar la chueca de Bretis Sigue Ahí está Núñez 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 Para Olave Le pide que sea Sergio Olave Núñez Resta un minuto con 20 Ahí la tiene Díaz Ahora Hay que descargarla Para Miranda La autor De uno de los goles De Ciudad de San Miguel Miranda La descargó para Núñez Núñez Va a subir Y va a intentar así Ahí está Miranda Intenta de nuevo Se empezó La descargó Prefirió a Díaz Díaz para Núñez Va a tirar por el medio El arco Atento el portero De Bata Álvarez Ahí va subiendo Osorio Osorio Que busca Olave Va mirando a Solito Solito Miranda Va a probar al arco Se la dejó Va a probar Atento el portero Álvarez Valenzuela al fondo Recupera para Bretty Ahí la tiene Bretty Ahí la tiene Bretty Restan segundos chicos Marcador 2 segundos Osorio Descarga para García Ingresó García A más a la hora Está el 8 El hombre del tomate Bretty Para Valenzuela El hombre del pelo duro Ahí está Bretty Para el 8 García Valenzuela Va a probar Valenzuela Osorio Niño 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 Osorio Hoy intentamos Valenzuela Acá Que sale Concluye el primer tiempo Chicos Marcador 2 a 1 Favorable San Miguel Los primeros goles Fue Miranda A los 7 con 22 Y Núñez A los 5 con 38 Y por Tomás Bata El número 7 Valenzuela A los 2 con 34 Y concluye así El primer tiempo Chicos Partido muy intenso Saludos A todos los que nos están Mendoza Vamos a la pausa Vamos a una pausa Chicos Y regresamos A MAPET Roller 21 Show 3 MAPET Hoy con nuevos auspiciadores Vamos y volvemos A MAPET MAPET Entonces si usted quiere Publicitar Su negocio Su emprendimiento Aquí con nosotros Nos llama Se comunica con la producción Y encantados Los partidos Pasaremos El avisaje Ya chicos Estamos de vuelta Terminó La primera etapa Al primer tiempo De este encuentro Torneo Sergio Villegas Recordémoslo Seamos majaderos en eso Una persona que hizo mucho Por nuestro deporte Mucho por el hockey Patina acá en Chile Lamentablemente Lo estamos recordando Una vez que lo está El homenaje De ir a haber sido En vida Hay que reconocer A las personas Que han hecho algo Por esta disciplina En vida Y quiero anunciar Con esto Que el próximo lunes Mañana Tenemos a las 10 de la mañana Aproximadamente Sergio A las 10 de la mañana Tenemos a un invitado Especial Programa especial Tenemos nada menos A don Mario Mesa Parra De Chile Leyenda del hockey Chileno Formador de gran parte De los deportistas Que hemos seguido Esta disciplina Lo vamos a tener En forma exclusiva Don Mario Mesa Ya tiene 91 años Y vamos a conversar Con él Vamos a saber Sus impresiones Sobre esta disciplina Tantos años Del ligado a esto Del hockey patín A él se le realizó Un torneo Los senior Como un reconocimiento A su trayectoria A todo lo que Ha hecho Por el hockey Tanto la selección Entrenador Etcétera Según él Vamos a llevar El carbono 14 Para tener la exactitud Respecto a eso No lo teníamos Tan claro Rodrigo Leiva La estrella Está de cumpleaños La estrella Saludos a Rodrigo Leiva Que está de cumpleaños Según él Dice que cumpleaños 54 años Según él El hombre está Pero como nuevo De paquete Así que saludo a él También a su señora Paulina También A sus hijos Siempre Rodrigo Ligado al hockey patín De hace muy muchos años Saludos a él también Y Quiero aprovechar también De nombrar A nuestros nuevos auspiciadores ¿Verdad? A Edo Sport El hombre hace guante Protecciones para los arqueros Patines Botas para el patín Para patinaje artístico Ahora también Así que le mandamos Saludos a nuestro nuevo sponsor A Edo Sport Y a la nuevo Al otro nuevo sponsor También a la ferretería Metropolitana ¿Dónde está ubicada La ferretería Metropolitana? Está ubicada En Alameda 1905 Esquinas y en Fuego Hay estacionamiento Para los clientes Chicos ahí Así que le mandamos Saludos también A la gente Que trabaja ahí En la ferretería Metropolitana Ahí está A Edo Implementos deportivos Patín Patineje artístico Ahí está el número De él En otro GC Para que sepa Quiero hoy mandar saludos También a la familia De don Antonio Luna En Australia Conversé el otro día Con su hija Todavía está muy sentida Extraña demasiado A su padre Le mandamos un fuerte abrazo También a la hija Ahí de Antonio Luna A su señora También a la señora Miriam Santibáñe A toda la gente Que está Ligada a la familia Antonio Luna Que en paz descanse Quien fallecerá Hace poco Y que los mapes También estuvimos ahí Rindiendo un homenaje Y recordando Lo que fue la entrevista Con el gran entrenador Antonio Luna Formador también De quien habla Ya Y se va a iniciar chicos El segundo tiempo Marcador parcial Estudiantil San Miguel Dos Tomás Bata Uno El primer tiempo Los goles fueron De Miranda A los siete con veintidós Y de Núñez A los cinco con treinta y ocho Y por Bata El número siete Valenzuela A los dos con treinta y cuatro Marcador dos A uno Ya chicos Estamos en vivo ya 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 Se va a iniciar el encuentro chicos Se va a iniciar el encuentro Este segundo tiempo Marcador dos a uno Favorable Estudiantil San Miguel Va a iniciar Estudiantil San Miguel Con Manuel Olave Olave con Núñez Núñez con Díaz Al arco Probó Hoy Atento Álvarez Ese podría haber sido Golá Osorio Osorio buscando Andrade Ahí va Andrade con García De Tomás Bata García Marcaron un patín Parece No No Marcaron Favorable a Bata Va a jugar Bata Con el número 14 Andrade Va a jugar para García Lo más probable Exactamente García García buscaba Interceptó Riaño Intenta García Un lujito Recupera el número Manuel Olave 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 para Estudiantil San Miguel Ahí va Olave 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 Entra Olave Olave buscaba a Drago Era buena la idea Buena la idea Recupera Osorio Para Tomás Bata Osorio con Valenzuela El autor del Y se le quedó A Valenzuela Recupera Díaz Díaz buscando a Drago El acorazado Estudiantil San Miguel Y se queja de un choque Ahí Le pegaron en parte De la carrocería Ahí va Valenzuela Valenzuela Que prueba el arco Hoy Era buena la idea Valenzuela también Recupera Estudiantil San Miguel Al fondo Con Díaz Ahí la tiene Díaz Buscando a Núñez 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 Que va a buscar Alguien que esté abierto Ya busca a Drago Se la pincha Andrade Ahí va Andrade Muy ágil Ay le interceptó Justo Justo el AVE Ahí recupera Núñez Para Estudiantil San Miguel Va Núñez Que va a probar al arco No se frenó No Ay se la pincharon Se demoró mucho Recupera Osorio Para Bata Ahí va Bata Con Osorio Osorio con Andrade Osorio Osorio Valenzuela 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 Hoy probaba al arco Ahí García Recupera Drago Para Estudiantil San Miguel Están todos marcados Olave Díaz 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 Que busca Olave Se mete Olave Se metió Olave Era buena la idea Va Valenzuela El número 7 De Bata Muy rápido Mira, mira Penal Marca penal Chicos El juez del encuentro Javier Fernández Marca penal Parece ¿Sí? Marca penal Marcó penal Chicos Va a ejecutar Este penal Estilo libro penal Me quedó la duda Parece que es penal No, penal Penal, penal Lo va a ejecutar García Al arco Está Nicolás Riaño Aquí tiene que tirar Vamos a ver Qué pasa Igual Chicos García Anota A los 17 Con 57 17 Con 57 García Segundo Tiempo Chicos Marcador Igualado A dos A los 17 Con 57 Aumenta Bata Por tiro penal Ejecutado por García Ahí va Núñez Núñez buscando a Díaz Ahí va Díaz Díaz la descargó Para Núñez Núñez buscando a Díaz Nuevamente Marcador Dos a dos En el hockey Nada está dicho Ahí va Núñez ¡Oy! Marcan fuera del área Marcan fuera del área Marcan fuera del área Y marcan una falta 17 con 42 Dos restan de este segundo Tiempo Marcador Igualado A dos ¿A? Dos a no sé cuánto Igualado a dos Torneo Sergio Villegas Primera Versión De este torneo Ya tiene Manuel Olave Díaz Díaz con Drago Drago intentaba un mojito Ahí va Drago ¡Oy! Era buena la idea Para Díaz Va Andrade El 14 Marcador Dos a dos Nada está dicho García García Se la pinchan a García Tuya, mía No Marcan un patín Ahí parece Va a jugar Bata Va a jugar Tomás Bata Va a jugar Tomás Bata Partido emocionante Va Osorio Osorio va a hacer para García Y ahí va a tirar García Está puesto Esa es la idea, mira Listo ¿Viste? Fue muy despacito el tirito ¡Gol! Gol de Andrade Gol de Andrade Gol de Benjamín Andrade Benjamín Andrade A los 17 Conte los 3 Andrade El 14 Andrade El 14 Andrade Deja el marcador 3 a 2 chicos Favorable A Bata Ahí va Andrade El autor del gol recién Fue un tirito Pero todo vale En el hockey Mientras él se la bocha Al arco Sin falta Vale Ahí va Drago El número 13 Drago Drago Núñez Buscando a Drago Atento Álvarez Buena atajada Al portero Álvarez Prueba de distancia Valenzuela para García Casi de nuevo Por esos goles así Que eran pases Pero salen goles a veces El tiro en vez de salir pases Sale el gol Olave buscando A Díaz Ahí la tiene Díaz Insiste Díaz Para Núñez Ahí va Núñez Se la juega Estudiantil San Miguel Va cayendo 3 a 2 Y va ganando 2 a 0 chicos Así es el hockey Falta Va a mostrar tarjeta Aparece Hay tarjeta Hay tarjeta Hay tarjeta ¿Para quién hay tarjeta? Hay tarjeta Para García Roja ¿Hay roja? ¿Roja? Hay roja ¿O no? ¿Azul? No, marcó la falta No más Marcó la falta Minuto solicitado Por estudiantil San Miguel Ahora Marcaron la falta Solamente A los 15 con 55 Marcador chicos 3 a 2 Gana Tomás Bata Compartan chicos Compartan Compartan Y den like A la transmisión Marcador 3 a 2 Favorable Tomás Bata Se dio vuelta El resultado En minutos Así es el hockey Minutos Segundos Se dan vuelta Los marcadores Iba ganando Estudiantil San Miguel 2 a 0 Y ahora está ganando Tomás Bata 3 a 2 Partido apretadito Como dicen por ahí Restan 15 con 55 Chicos de este Encuentro Marcador 3 a 2 Favorable A Bata Restan 15 con 55 Son cronometrados Los 20 minutos Hay que recordarlo Cronometrados Ahí jugó Estudiantil Buscando Miranda Recupera Osorio Al fondo Para Bata Ahí va Osorio Bastián Osorio 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 sigue Solito Osorio Buscaba García Recupera Drago Se la pincha La Drago Recupera Osorio Osorio Buscaba Valenzuela Atento Riaño Muy buena la reacción Del portero Riaño Era gol eso Atento El portero De Estudiantil San Miguel Andrade Andrade para Bastián Osorio Ahí va Osorio Que sube A probar al arco Amenaza con un tiro No lo hace Prefirió Andrade Ahí está Andrade Con Valenzuela Valenzuela Está de último Ahora Osorio Está de último El hockey Rota García Para Díaz Ahí sube Díaz Probar al arco Hoy casi salen esos rebotes A veces Recupera García Ahí va García Para Bata Prueba de distancia Muy elevado el tiro Díaz 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 para Núñez Núñez para Miranda Miranda para Núñez Nuevamente Que está de último Ahí va Díaz Díaz con el último Que es Núñez Miranda Está tocando la bocha Estudiantil San Miguel Ahí buscan a Díaz Recupera Bata Al fondo Con Osorio Ahí va Osorio Osorio Busca García Va a probar García Sí No Prefirió a Osorio Que está de último Busca Osorio Por la banda izquierda Echa la vuelta Se va a frenar No La descargó para Valenzuela El autor de uno de los goles También Ahí va García Valenzuela Valenzuela La tiene Bata Andrade El número 14 Va a probar No Buscaba Buscaba García No lo encontró Recupera Estudiantil San Miguel Miranda Para Núñez Ahí va Núñez 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 Díaz A los 13 Con 45 13 Con 45 Díaz Estudiantil San Miguel Benjamín Díaz Iguala el marcador Ya 3 a 3 Chicos Emocionante El encuentro Restan 13 Con 45 Marcador 3 a 3 Entró Bretty Número 2 de Bata Para Andrade Ahí está Andrade Andrade que busca Busca Osorio Ahí la tiene Osorio Va por la banda derecha Busca Osorio Se frena un poquito ¿La va a descargar? Sí No Buscaba a Andrade Al otro Andrade Hay dos Andrades Es el Benjamín el 14 Y el otro Andrade Es el número 9 José Andrade Hay un piscinazo por ahí Ahí la tiene Bretty Buscando Casi le sale el lujito a Osorio Ahí va el acorazado Estudiantil San Miguel Drago Busca Drago Proba el arco Atento Álvarez Muy bien el portero Álvarez Cae Drago Recupera Andrade Va Andrade De Bata Para Osorio Osorio Se recupera Miranda Mueve Drago Solito Drago Gol 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 Chico A los 12 Con 46 12 Con 46 Drago Drago Aumenta el marcador Chico Le hizo la Le hizo la finta Al arquero Lo engañó Aumenta el marcador Para Estudiantil San Miguel A los 12 Con 46 Marcador Ahora Mira como se da vuelta el hockey 4-3 ahora el marcador En segundos En minutos Ahí la tiene Andrade José Andrade Para Benjamín Andrade Ahí la tiene Andrade La descarga para Bretty No hay nadie de último en Bata Están todos arriba Bretty intentaba un lujito Recupera Estudiantil San Miguel Con Díaz Ahí va Díaz Ahí la tiene Díaz Díaz por el medio No Prefío descargarla con Núñez Núñez con Drago El acorazado El autor del all goal Que deja en ventaja Estudiantil San Miguel Miranda Miranda la descargó Para Drago La tiene Drago Drago buscando a Díaz Díaz La tiene Díaz Por la banda derecha Banda izquierda Se mete Díaz Y ahí lo tuvo ahí El pase para gol También nuevamente Estudiantil Miranda 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 Núñez Núñez para Drago Está tocando Estudiantil San Miguel Drago 4-3 El marcador Partido apretadito No, no se entendieron Entre Miranda Y Núñez Recupera Bata Con Osorio al fondo Osorio para Andrade Allá está Andrade Andrade buscando Al otro Andrade Díaz Díaz para Miranda Miranda Ahí va Miranda Miranda No hay nadie al medio De Estudiantil San Miguel No hay nadie al medio De Estudiantil San Miguel Ahí está Miranda No hay nadie al medio De Estudiantil San Miguel Tiene que haber un jugador Al medio Buscando Recibiendo el pase Drago Ahí está Drago Están concentrados Los jugadores En ese lado Está Miranda No, Núñez Núñez la descargó Ahora para Díaz Ahí la tiene Díaz 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 Buscando Ah, Miranda Ahí la tiene Miranda Miranda con Drago La toca Estudiantil Ahí está Drago Drago, Drago, Drago Habilioso Drago Era corazado Gol Gol, 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 gol A los 10 con 50 Nuevamente Drago Drago Individual Jugada individual De Drago Se creyó la finta Se creyó la cachana Anotó Drago Chico 5-3 el marcador Sale Drago Ahora Lo van a dejar Que el hombre Se ventile un rato E ingresa El número 8 De Estudiantil San Miguel Va al divieso Ahí va Osorio Osorio de Bata Ahí va Osorio Chube Osorio Mira como se dio vuelta El marcador Sergio Iba ganando en un momento Estudiantil San Miguel Después Bata Y ahora va ganando Por dos goles de diferencia Estudiantil San Miguel Se cumple el tiempo Va a jugar Estudiantil San Miguel Cuando restan 10 con 30 ¿Se detuvo la imagen o no? No No, ahí está en vivo De nuevo Está en vivo Sí Ya chicos Ahí está en vivo La imagen De la cancha De la Universidad Católica Ubicada en Alonso De Silla 1200 Comuna de la Floría Juega Estudiantil San Miguel Valdivieso El recién ingresado Valdivieso Núñez Día Busca Día Busca a Núñez ¿La va descargando? Sí No, no Prefirió así La descargó para Valdivieso Ahí buscando Ahí va Valdivieso Lo agarra en la camiseta Andrade ¿Qué marcó? Dos Marcó uno Minuto Minuto solicitado Entonces por Tomás Bata Chicos Marcador 5 a 3 Se dio vuelta El encuentro Es cosa de minutos Muy entretenido El encuentro Chicos Entre Tomás Bata Y Estudiantil San Miguel Marcador 5 a 3 Se dio vuelta Sergio Se dio vuelta En minutos No Usted no se ha dado vuelta No sé yo Se dio vuelta Igual que No sé qué Pero bueno Pero se dio vuelta El marcador Chicos Ahora con las nuevas Realidades que hay O sea No Siempre han existido Pero Bueno Marcador chicos 5 a 3 Favorable A Estudiantil San Miguel Restan 10 con 3 10 con 3 segundos Torleo Sergio Villegas Difusor del hockey Años 80 Mundial Campeonato Milo Etcétera Va a jugar un bullying Entre Bretty Y Valdivieso Restan 10 nomás ¿Quién lo ganó? Lo ganó Valdivieso No Lo ganó Bata Ahí va Bretty Bretty Buscando a García Ahí va García No la logra de controlar Va García Miranda Intentaba también recuperarla Recuperó el número 7 Núñez 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 para Díaz Ahí va Díaz Díaz busca Valdivieso El pase era un poco ancho Ahí va Valdivieso Recupera Andrade Benjamín Andrade Con Bretty Ahí va el número 2 Bretty Bretty con Valenzuela Valenzuela la va a descargar Para Bretty Bretty ahora para Andrade Andrade va a tirar al arco Atento Riaño Nicolás Riaño El portero de Estudiantil San Miguel Marcan 2 Marcan un bullying ¿Está en movimiento? Sí ¿Está en vivo? Sí A mí se me congeló entonces Mala la señal que tengo yo ¿Qué querés que te diga? ¿Se va a jugar ahora el encuentro? Sí Ahí está Ya Recupera Estudiantil Sí Con Díaz No Recupera Vata No Sí Va Díaz Va Díaz buscando a Valdivieso Ay La tuvo ahí La tuvo Valdivieso Para aumentar el marcador Atento el portero Álvarez De Tomás Vata Muy buen portero Álvarez Muy buen portero Álvarez de Tomás Vata Recupera Estudiantil San Miguel La gana está al fondo ahí Valdivieso Para Núñez Núñez con Miranda Ahí va Miranda Miranda con Valdivieso Va Valdivieso que la toca La pone aquí, acá, allá Ahí va Valdivieso Valdivieso, Valdivieso, Valdivieso Buscando a Díaz Ahí la tiene Díaz O sea, en la punta Díaz Buscando nuevamente a Valdivieso Atrás del arco Veamos qué hace Ahí la personal ¿No? Está todo marcado La descargó para Núñez Núñez con Miranda Ahí está Miranda Miranda, Miranda para Valdivieso Ahí va Valdivieso Núñez, Núñez para Valdivieso Valdivieso para Núñez Prueba en la... ¡Gol! El número 7 De distancia El número 7 Núñez A los 8 Con 21 Núñez Aumenta Estudiantil San Miguel 6 a 3 Frente a Bata Golazo de Núñez De distancia Ahí va Álvarez Juega Tomás Vata Gol, gol, gol Gol Va a jugar Tomás Vata Con Andrade Benjamín Andrade Están pidiendo distancia Por ahí No, se encontró Valenzuela Con Breti Marcan la falta Falta de Estudiantil San Miguel Va a jugar Vata Restan 8 minutitos Chicos Marcados 6 a 3 Favorable Estudiantil San Miguel Juega ahí Recupera Andrade Busca Andrade No, recupera Díaz Para Estudiantil San Miguel Va Díaz La lucha Recupera Vata Con Valenzuela Ahí va Valenzuela Valenzuela Gol 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 del número 7 Gol del número 7 Valenzuela A los 7 con 47 Gol no, gol De Bata De Bata De Bata El número 7 Valenzuela Valenzuela Primera nota A los 7 con 47 Marcador 6-4 Núñez Núñez Andrade Intercepta Díaz Se equivocó Andrade La salida Intercepta Valenzuela Con García Ahí va García Va García García No Buscaba a Breti Recupera Valdivia Oh Tarjeta Azul Para García Chicos Tarjeta Azul Para García Sale García Azul Para García Che Son dos minutos Creo Tiro libre Por favor Estudiantil San Miguel La tarjeta Azul Es un tiro libre Acá 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 El tiro libre Lo va a ejecutar Drago Es un tiro libre Veamos qué pasa Chicos Walter Nadie comenta Nadie comenta Bueno Comenten chicos Comenten Comenten Drago Vamos Drago Se la atajó Álvarez La tuvo Drago Intentó un lujito Tenía que haberlo hecho Drago Sale Drago Ingresa Núñez Lo tuvo Drago Ahí para aumentar El marcador Marcador 6 a 4 Apretadito Restan 7 minutos En el hockey Nada está dicho Hasta que el árbitro Pita El último segundo Díaz Valdivieso Gol Gol de Valdivieso A los 6 con 54 6 con 54 Valdivieso Aumenta el marcador Para Estudiantil San Miguel Restancón 6 con 54 Marcador 7 a 4 Ahí está Preti Osorio No baja los brazos Bata Sigue Preti Gol ¿Qué te dije yo? El número 2 A los 6 con 46 Preti ¿Te das cuenta Preti ahora? Bata ¿Te das cuenta? 7 a 5 el marcador ya Emocionante encuentro Minutos después Ahí está Díaz Andrade Buscando a Osorio Marcador 7 a 5 chicos Prueba Osorio distancia Recupera Díaz Díaz para Valdivieso Valdivieso para Núñez Pide calma el entrenador de Estudiantil San Miguel Le dice que toquen la bocha Ingresó el número 9 a Estudiantil San Miguel Herrera Ingresó Herrera a Estudiantil San Miguel Ahí la tiene Lúñez la descargó para Herrera Herrera con Valdivieso, ¿no? Sí, con Valdivieso Va Valdivieso Sube Valdivieso Va Preti Va, sube Vata Buscando a Álvarez Se queja de un golpe El jugador, el número 7 Núñez Se queja de un golpe Está tendido en el suelo El número 7 Núñez ¿Ya? Ya Cambio de micrófono chicos Acá las disculpas del caso De los jugadores ahí seguidos Ok Ahora sí Ya estamos ya Restan 5 con 42 Ahí la tiene Díaz, Díaz Herrera Gol Gol de Herrera Gol de Herrera El número 9 A los 5 con 33 A los 5 con 33 Herrera Aumenta el marcador Para Estudiantil San Miguel 8-5 Restan 5 con 33 Va a comenzar Herrera El jugador hace poco ingresado Aumenta el marcador Para Estudiantil San Miguel Ahí está Osorio Osorio Valenzuela Buscando Buscaba a Andrade Ahí arriba A Benjamín Andrade Benjamín Andrade Andrade Intercepta Drago Ahí va Drago La Corazado De Estudiantil San Miguel La descargó para Núñez Que está de último Buscando a Ben A Nadia Herrera Están haciendo marcador 1-1 Ahí va Herrera 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 se frena Herrera Para Núñez Drago Cobraron tiempo de tenencia De la bocha ¿Verdad? Porque se volvió la bocha Al campo de juego Se marcó el antijuego El cronómetro ¿Sí? Sí Restan Ahí está Insiste Osorio El número 5 Bata Buscando Marcan una falta Va a jugar Estudiantil San Miguel Al fondo Núñez 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 Está de último Sube Núñez Se frenó Va a buscar a Drago Ay Se equivocó Ay La canchó Muy habilidoso Drago Ay La tuvo Herrera Ahí Eso tenía que hacer Gol Herrera Insiste Se la pincha Valenzuela Recupera Osorio Para Bata Ahí va Breti El número 2 Tomás Bata Con Andrade Andrade con el 5 Con Osorio Valenzuela Andrade Ahí va Andrade Se frena Breti Breti con Andrade Restan 4 Juega Bata Dice que tiene que estar La bocha detenida Se juega ahí Una falta Está alegando Algo reclama Al jugador No está a la orden De juego Va a jugar Breti Ahí la tiene Breti 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 Osorio Atento El portero Nicolás Riaño Recupera Valdivieso Para estudiar San Miguel Al fondo Ahí va Buscando Núñez No Recupera Osorio Para Tomás Bata El número 5 Ahí va Osorio Osorio Se limpia El camino No hay nadie A quien tocársela Andrade Andrade Reclaman Patín Recupera Breti Ahí la tiene Breti Restan 3 Con 27 Prueba Osorio No No se equivoca Osorio La tiene Osorio Va a probar Al arco Estaba solo Atento Estaba el portero Nicolás Riaño De estudiantil San Miguel La tuvo ahí Andrade Lo tuvo de nuevo Ahí Bata Lo tuvo de nuevo Bata Ahí Osorio Atento El portero Nicolás Riaño De estudiantil San Miguel Ahí va El acorazado Núñez Atento El portero Álvarez Minuto Minuto solicitado Por estudiantil San Miguel Parece Muy buen encuentro Restan 2 Con 47 Marcador 8 a 5 Torneo Autores de gol Primer tiempo Miranda Miranda A los 7 Con 22 Núñez A los 5 Con 38 Primer tiempo Bata Valenzuela El número 7 A los 2 Con 34 Segundo tiempo A los 13 Con 45 Díaz A los 12 Con 46 Drago 10 Con 50 Drago 8 Con 21 Núñez 6 Con 54 Valdivieso 5 Con 33 Herrera Tiempo Bata 17 Con 57 García 17 03 Andrade 7 Con 47 Valenzuela Y 6 Con 46 Breti Va a jugar al fondo Un bullying Entre Breti Alcanzo del número Parece Miranda Díaz Díaz El número 4 Hay otro jugador De Estudiantil San Miguel Que ingresó No le veo el número El número 3 Parece que es Mardones Ingresó A Estudiantil San Miguel Ahí va Mardones Drago Se la pinchan a Drago Recupera Andrade Marcan Marcan penal Chicos Marcan penal Patina ahí Penal favorable A Tomás Bata Vemos si lo hace García Restan 2 con 19 Ataja Riaño Gol Gol del número 8 A los 2 con 16 García Marcador 8 O sea Quedan 2 minutos Están ahí nomás 2 goles Faltan 2 minutitos Chicos Es una eternidad Joke 2 minutos Es una eternidad Mardones va a partir Ahí va García El autor del gol De penal Osorio Recupera Mardones Ahí va Mardones Marcan la vuelta El número 3 ¿Quién cae? Resta 1 con 54 Marcador chico Ritero 8 a 6 Favorable Estudio San Miguel ¿Verdad? Se tiene que sacar Los aros Los jugadores En 8 tiempos Nosotros no usábamos Ahora Ahora Ya Va a jugar Mardones Con Díaz Parece Ya La tiene Trago 1 con 50 Trago Díaz Díaz Ahí va Ahí va Núñez La tiene Núñez Ahí va Díaz ¡Gol! Gol de Mardones El hombre ingresado El 1 con 34 1 con 34 Mardones Aumenta el marcador Dejando los 9 a 6 Que a 1 con 34 Son 3 goles chicos Mardones El hombre del tomate Aumenta el marcador Para Estudiantil San Miguel Marcador 9 a 6 Atento Riaño Progando de Vintance García Ahí va Bretty Intentada Bretty Ahí va Drago Drago Para Mardones Segundo Mardones Atento El portero Álvarez Muy buena Atajada de Álvarez La lucha Ahí recupera Tomás Bata Al fondo Con Osorio Osorio buscando Bretty Ahí va saliendo Bata Por la banda derecha Va Bata Prueba Bretty Distancia Recupera Andrade Para Tomás Bata El número 14 Ahí la tiene García García Va a buscar Mete la Chueca Mete la pelota Se la juega Va a tirar al arco Ahí la tiene Andrade Andrade va Se la busca Se da la vuelta Por detrás del arco La recupera Bretty El número 2 García Va a probar de distancia Con un poco de altura La saca No Bretty va a probar La da para Andrade Gol Gol de Andrade Nuevo Faltando 34 segundos 34 segundos Segundos Con 8 7-9 Ahí la recomendación de Pablo Ahí va Dice que la tenga Que la tenga Que la tenga Marcan falta de Bata Quedan segundos chicos 27 segundos Quedan 27 segundos chicos Quedan 27 segundos Marcador 9 a 7 Va a jugar La descarga La descarga La cuida Este ventil Se equivoca Drago La gana Díaz Díaz para Drago Ahí la tiene Osorio Bretty Andrade Bretty Marcan la falta Estudio Estudio San Miguel Quedan 3 segundos chicos Ya esto se terminó Quedan 3 segundos Hay una falta La va a ejecutar Tomás Bata Quedan 3 segundos chicos Marcador 9 a 7 Ya esto está terminado Ya Estudio Estudio San Miguel Campeón Sería de esta En la categoría adulta Torneo Altura Queda un segundo chicos Chicos se va a terminar el encuentro Se va a terminar el encuentro Campeón sería Estudio Estudio San Miguel Primera versión Torneo Sergio Villegas En reconocimiento A este gran periodista Y se ha terminado Chicos Campeón Estudio El primero versión Torneo Sergio Villegas Fue un marcador 9 a 7 Los jueces del encuentro Algo le alega Algo le alega Algo le alega Algo le alegan 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 Seguieron alejando Los de Tomás Bata No sirve Ya se terminó Chicos Ahora viene la premiación Ya Oye Tiene algo Para alguna cuñita Después Sergio Para sacar la cuñita Algún micrófono Ya chicas Gran partido Oye Impresiones Pablo Impresiones del encuentro Costó Fue duro el tema Ya Pero ellos pudieron aguantar Estuvimos un poco Más finos que ellos En el tema De las definiciones Entonces Costó pero Le costaba Retener un poco Quedarse con la pelota Tú lo gritás Y yo lo entendí igual Cuando voy ganando El partido apretado Los otros Tuviste que se devuelta El marcador Como dos veces Tres veces Tuvimos abajo Una oportunidad Exactamente Pero Tuvimos la Fuimos más certeros Y los chiquillos Pudieron encontrar Los espacios suficientes Que otorgan El sistema Que venimos entrenando Hace un buen rato O sea Se vio en la cancha Lo practicado Algo Algo practicado Si Que bueno Felicitaciones Pablo Muchas gracias Después de tanto tiempo Es importante Partir con el espérito Algo anímico Y recordando al gran Sergio Villegas Exactamente Que bueno Gracias Pablo Listo Muchas gracias Y ahora se va a llegar a cabo Lo que es la premiación Chicos La premiación viene ahora Acá Estuvo aquí San Miguel Campeón De esta primera versión De este torneo Así que bueno Me voy a parar A ese otro lado yo Jim Preparación física Después de un tiempo De pandemia tan extensa Un año completo Donde estuvimos Todos online Todos los chicos Entrenando Invitamos a los jugadores Y bueno Tuvimos que tomar un poco más Lo que era ya la presencialidad También La disposición de todo Es espectacular Todos trabajando Al mismo ritmo Nadie Faltaba entrenamiento Y constancia de todo Trabajo de ellos Trabajo del equipo también Del club completo Así que Merecido para todo Merecido para todo La sufriste en el encuentro Tú apretado Sí Apretadísimo Lo tuvimos ahí Para allá Para acá Pero Dentro de todo Se sacó adelante Así que Todo súper bien Ok Muchas gracias Oye el preparador físico Es uno de los pilares Importantísimos En un equipo Sobre todo Hockey Trabajo del equipo Tiene que ir a la premiación Tiene que ir a la premiación En reconocimiento Para Tomás Bata Para Tomás Bata Digno rival Aplauso para el subcampeón Tomás Bata De Peña Flor No sé si estamos Ahí está Marcelo Arancilla El secretario general De la comisión reguladora A ventilación Las presedas de campeón Para Estudiantil San Miguel Ahí está Estudiantil San Miguel Ahora va a recibir Su 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 medalla Ahí está Ahora sí Los honores Para el campeón Estudiantil San Miguel Estudiantil San Miguel Recibe las presedas Ahora Ahí está Drago Mardone Guerrera Díaz Núñez Olave Miranda Drago Todos los jugadores Estudiantil San Miguel Recibiendo Jim Castro Pablo Martínez Ochenador También Esta es la primera versión Del torneo En honor a Sergio Villegas Mi señal está pegada La mía no La tuya no La mía está pegada Y el momento supremo La entrega de la copa A través de la familia Sergio Villegas Que mejor Que mejor reconocimiento A través de una persona Que hizo mucho Por el hockey chileno Que entregue el trofeo De esta primera versión Del torneo Sergio Villegas Al capitán De Estudiantil San Miguel Manuel Olavo Ahí está Decidiendo De parte de la viuda Sergio Villegas La copa De Estudiantil San Miguel Que emparte Por Estudiantil San Miguel Las felicitaciones Para Tomás Vata Estudiantil San Miguel Cerebra Creo que ha sido La prueba De retene Mario Choleno Trae la pandemia Ahí va Estudiantil San Miguel Diciendo que son los campeones Del torneo Sergio Villegas Ahí va con Pablo Martínez Celebrando Ahí hasta Vata Salió subcampeón ¿Verdad? Ahí va parte De la comisión Reguladora de Juegos Que quieren llegar A las premios Las medallas Las precedas Y está toda la gente De Estudiantil San Miguel Celebrando Felices ¿Verdad? Por este resultado En este Primer Versión Torneo Sergio Villegas Un reconocimiento A su trayectoria Ya Su nombre Luis Valenzuela Don Luis Valenzuela Usted realizó La sanitización De este recinto Cuéntenos ¿En qué consiste eso? A ver Principalmente La sanitización Consiste En una aplicación Que es de Agua hidrolizada Ya Acompañada Con Ácido Clorhídrico Al 1% Vale decir que Se ocupa la parte De oxidación Digamos Menos neutra Que tiene el cloro Que es el 1 Por lo tanto No produce irritación En los ojos No produce irritación En las vías respiratorias Y todo lo que es la parte humedad De la cara Vale decir Ojos, nariz, boca Y vías respiratorias Ok Cuéntenos ¿Dónde lo pueden buscar Las personas Que van a ver este programa Para poder sanitizar Sus canchas Sus recintos deportivos? Bueno Estamos a disposición De todos ustedes Nos pueden contactar directamente Con nuestro coordinador Que es don Mario Hernández O directamente a mi teléfono Al 99 575 0364 JC Propiedades Una empresa Destinada para ustedes Ok Repite por favor el teléfono El 99 575 0364 0364 Y su nombre Repita Luis Valenzuela Luis Valenzuela O sea Todos los que quieran Sanivizar Sus recintos deportivos Para que esté Aparte Este asqueroso virus ¿Verdad? Así es El famoso COVID-19 Y todas sus variantes Acá está la persona Que podrá dejar Su cancha En óptimas condiciones Para poder desarrollar La actividad deportiva Sin ningún riesgo Ni para la gente Que viene a ver Ni menos para los deportistas Así que Felicitaciones Ok Gracias Lo esperamos Después le vamos a pasar La boleta Por esta Por este pequeño aviso No Nosotros estamos Para promover el deporte Y cooperar con todos Los que lo hacen posible O sea Y cualquier cosa A sus órdenes No, gracias a ustedes Muchas gracias Gracias Nos vemos Gracias, gracias Gracias, muy gentil Listo chicos Ahí estamos Esta fue la transmisión De los Mappet 2021 El show de los Mappet Acá en la cancha De la Universidad Católica Hoy día 10 de octubre Domingo Verdad En lo que fue La primera versión Del torneo Sergio Villegas En reconocimiento A su trayectoria A lo que hizo Por el hockey En Chile Mañana Programa especial 10 de la mañana Aproximadamente Vamos a tener A una leyenda Del hockey chilena Programa especial Mañana Vamos a estar Con Don Mario Mesa Parra De Chile Leyenda del hockey 91 años Según me contaba Su hijo Álvaro Mesa Árbitro y jugador También Álvaro Fue arquero También Álvaro Y Don Mario Seleccionado chileno Leyenda como vuelvo a reiterar Del hockey chileno Chicos Eso es todo Ah Y las nuevas menciones Tenemos los nuevos auspiciadores A Edo Sport Cuando quiera mandarse A hacer sus guantes Su equipación Su rollera Sus canilleras Etcétera A Edo Sport Las tiene Si quiere alguna herramienta Alguna cosa Como un alicate No sé Cualquier cosa Ferretería Metropolitana Está ubicada en Alameda 1905 ¿Sí? ¿Sí? Esquina de Cienfuegos Ahí puede encontrar Todo lo que necesita Para reparar su hogar Hacer instalaciones eléctricas Etcétera Chicos Dejamos hasta aquí Las transmisiones Del día de hoy Ha sido una hermosa jornada Con los deportistas Volviendo al hockey Como corresponde a sus canchas Con su gente Con su público Con la hinchada Con todos Los que hacen posible Que esta disciplina Se pueda realizar Los Muppets Siempre vamos por más Y queremos más Así que nos vemos mañana En un nuevo programa Como reitero Con Don Mario Mesa Barra Nos vemos chicos Hasta mañana Chau 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 Chau